El gobierno está diseñando una reforma tributaria, una reforma tributaria que nos va a dejar sin respiración al sector productivo. También le van a meter fuertemente la mano en el bolsillo a los trabajadores porque van a empezar a tener retenciones en las fuentes a los que ganan dos millones de pesos. De ahí en adelante va a ser la base para empezar a hacer retenciones en la fuente. Plata que luego se le entrega a los políticos y los políticos se roban la gran mayoría de la plata. Esa es una realidad. Pero estuve leyendo, yo los invito, que en El Espectador de ayer, páginas 28 y 29, hay una explicación de todo lo que van a hacer con la reforma tributaria. En ninguna parte están preocupados por la robadera. Escuchen, colombianos. En ninguna parte están preocupados por la robadera. En ninguna parte están preocupados por los lujos en el gobierno. En ninguna parte están preocupados por el despilfarro de los recursos públicos de los gobernantes. Desde el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, los que tienen capacidad de gasto público, no piensan en eso. Es más, hay unas normas absurdas que premian a los funcionarios que acaben más rápido con el presupuesto y pidan más plata. Así vamos a llevar al sector productivo a la agonía. Todo lo que dijeron que habían dado en la pandemia, nos lo van a cobrar con intereses de usura. Escuchen, colombianos. Esto es una reflexión para que el próximo marzo del año entrante, en el 2022, no sigan votando por los mismos politiqueros que nos llevan a la ruina.